Esta noche te contagiaré con mi música Quiero que te pares de la silla y comiences a bailar Y en el radio un cochinero Pélate del canto que se ya lo torciero Y pisale al gran flow que te viene siguiendo Se me nubló la merda y me pasa seco ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Mentira, seguimos! Disculpen esta interrupción ¿Estás escuchando a Kingston B? ¡Ey! 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 Yo te encontrarás con tu amor como el que te daba yo Como el que te daba yo Música ¡Vamos a vivir a tomar! ¡Vamos a vivir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! 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 Esta noche está peligroso, yo no mi esposa, pero la esposa Que los ladies no ven que venoso Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero, yo lo quiero Guaje por toda la disco, guaje por toda la disco Ay, tú que loca cuando tengo ahí Ay, yo no llego a casa de mi madre Y yo no llego a casa de vez Guaje por toda la disco Guaje por toda la disco Fie Gulf GluARRY Y yo iré por toda la disco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!